Ahora es salvo ¿Qué están violando? La mierda El pobre nos ha ayudado ... ¿Los los 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 ios? Si te vas a llenar la cama, no te vas a poder subir. Pero yo estoy como cocino y tengo que ir a buscar a las herramientas pero allí te vas a llevar también a la cama. Hombre, si quieres como cocino, mamá, me tendré que traer eso también, o traerme eso de cocina, o llevarme eso de cocina. Esto, nena. Saca con los besos, hostia, ya. Ay, nena, qué guapa, mamá, mi nena. Me ha dado dos, tío. Es que, es que estás presionado. Es que es un síntimo. Es un síntimo.